Vale, esto yo lo haría tal que así Somos... No tenemos miedo, no tenemos miedo Vale, ¿cómo funciona este mod? Colocas la placa giratoria Colocas la polea Fácil y sencillo Ahora vienes Aquí arriba Aquí colocas la cuerda Y aquí colocas La redstone Y esto empieza a girar Y ahora Titia a recuperar lo que es nuestro Turururu A lesbí solo vengo a por mis cositas Ya está, no voy a hacer... Uf, casi lo firmo No lo firmo, no lo firmo Venga, lesbí Ahora que, toma cura Toma que, ¿ahora que? ¿Cómo? Aumenta la vida máxima del portador Aumenta las fatulencias del portador ¿Cómo? ¿Aumenta las fatulencias? Una esvástica no, por favor Lanzana dorada No se la voy a quitar Pero voy a quitar el NFT Le voy a dejar un mensaje ¡Vamos! ¡Vamos!